Comentarles que el FC25 ya se encuentra en desarrollo y es importante comentar que nos gustaría que vinieran algunas novedades que estamos pidiendo desde hace bastante tiempo. Y si tienes alguna novedad que te gustaría que apareciera en el próximo título de EA Sports, déjamelo en los comentarios. ¿Quién no quiere tener un modo carrera completito con el Club Barcelona? Ya que saben que la licencia es totalmente de la compañía nipona que se lo terminó llevando. Pero recordarán que para FIFA 16 contábamos con una licencia muy muy acorde a lo que nosotros estamos esperando. Ya que contábamos con el estadio totalmente licenciado del Barcelona y un tremendo deleite jugar con este equipo en modo carrera. No que digo que no sea bueno ya jugarlo ahora porque pues no me gusta jugar en el Estadio Libertador. Pero creo que es muy necesario que empiece a ponerse las pilas EA Sports con el tema de las licencias más importantes de los equipos a nivel mundial. Pero cuéntame, ¿te gustaría contar con el Estadio Noucau del Barcelona? Te leo en los comentarios. Ustedes recordarán que para FIFA 10, FIFA 11 contábamos con algunos mensajes aleatorios que te ponían en algunas situaciones de la vida real. Como por ejemplo que el entrenador que tenía que hacer cuando le llegaba la noticia de que sus jugadores se fueron tal vez al bar. Y que como consecuencia pues terminaron en algún tipo de pelea o que no llegaron al entrenamiento. ¿Qué consecuencias puede tener dentro del club y fuera tal vez en lo futbolístico? Y que tus comentarios de mucha relevancia al momento del nivel del jugador. Actualmente contamos con ese tipo de comentarios. Nada que ver con la situación de la vida del jugador. Simplemente es a nivel futbolístico y que eso afecta su moral. Me gustaría que contáramos con mensajes que teníamos anteriormente. Que nos pongan en situaciones en donde el jugador llega a cometer algunos errores como todos. Y que el entrenador tenga que tomar una decisión si lo deja fuera del equipo, si le monde una multa. Y como consecuencia el jugador tenga una baja de moral. Pero cuéntame, ¿te gustaría contar con esto en FC 25? ¿A quién no le gustaría contar con esa solicitud de fondo que contábamos en FIFA anteriores? En donde a lo mejor queríamos contratar algún fichaje y no nos alcanzaba. O queríamos renovar algún contrato y tampoco lo podíamos hacer. Y gracias a esto nosotros lo único que teníamos era plantearle a la directiva. ¿Cuánto dinero queríamos para la temporada o para el fichaje o para la renovación? Y ya la directiva tomaba la decisión si soltaba toda la lana o simplemente un porcentaje de esta. Y con esto pues tú podías ponerle condiciones como ganar la temporada. Como ganar o acceder a la primera división. O ganar la Champions League. Pero cuéntame, ¿tú disfrutaste la solicitud de fondos en FIFA pasados? Y cuéntame, ¿te gustan estas novedades para poder tener en FIFA 25? Y si tú tienes algunas novedades que te gustaría compartirme. Pues déjamelo aquí en los comentarios que estaremos nosotros mostrando en un próximo video. Para que todos seamos partícipes de este nuevo FC 25. Y sus nuevas novedades. Así que, ¿qué esperas? Suscríbete si no lo estás porque te estaremos trayendo mucho más información del próximo título de eSports.